Cae el asesino de condado. Capturan al empleado que mató a dos hermanos en la cocina de un restaurante. Arrestan al hombre acusado de cometer el doble asesinato en un restaurante de condado. Se trata del dominicano Santiago Apolinar Rondón, empleado del restaurante Ropa Vieja, quien presuntamente disparó contra dos hermanos que trabajaban en la cocina del mismo local. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de julio alrededor de las 10 de la noche cuando Roldán entró al restaurante y sin mediar palabras abrió fuego contra las víctimas. Los hermanos fueron identificados como José Enrique Cotto Roldán de 28 años y Jean Paul Oquendo Roldán de 31 años. Ambos fallecieron en el acto. El sospechoso huyó del lugar y se mantuvo prófugo hasta la mañana de ayer cuando fue capturado por el equipo del Strike Force de la policía y del servicio de alguaciles federales en el área metropolitana. Rondón fue trasladado al cuartel general de la policía en Atorrey, donde no emitió declaraciones. Se desconocen los motivos del crimen y si el imputado tenía antecedentes penales. La investigación continúa en curso y se espera que Rondón sea llevado ante un juez para la erradicación de cargos. Se sigue investigando el caso. Palacera mortal en Vega Alta. Matan a uno y hieren a otro frente a un centro de lavado de autos. Un hombre perdió la vida y otro resultó herido de gravedad tras un tiroteo ocurrido este miércoles en la tarde en Vega Alta. La víctima fatal fue identificada como Rafael Díaz Rondón, alias Rafi, de 36 años y residente de Dorado. El hombre recibió varios impactos de bala en diferentes partes del cuerpo que le causaron la muerte en el acto. El hecho violento se registró cerca de las seis de la tarde en la carretera PR690 en el sector Corozo, frente a un negocio de lavado de autos. Según la policía, otro hombre que se encontraba en el lugar y que dice en comentarios que era el dueño del sitio, resultó herido por los disparos y fue trasladado a un hospital cercano, donde su condición es desconocida. Las autoridades no han ofrecido detalles sobre el móvil del crimen ni la identidad del o los agresores, pero se cree que está relacionado a negocios de la calle. La división de homicidios del CIC de Vega Baja se hizo cargo de la investigación junto a un fiscal de turno. Se sigue investigando el caso. Se esconde una joven que mandó a matar a su expareja con sicarios quienes fueron escarcelados hoy para ir al juicio. Una joven embarazada que supuestamente contrató a dos sicarios para que mataran a su expareja, un empresario dominicano, no se presentó ayer a la cita judicial, donde se le iban a erradicar los cargos por asesinato y otro delito. Se trata de Heidi Michel Marmolejo García, de 24 años, quien habría pagado a dos hombres para que ejecutaran a Edgar Paul Tejada García, conocido como el ministro, el pasado 29 de octubre del año 2022. Según la investigación de la policía y la fiscalía, Marmolejo García contrató a Giovanni el flaco Estela Lavoy, de 24 años, vecino de Arroyo, y a Giovanni Peluche Maldonado Díaz, de 28 años y vecino de Guayama, y les ofreció dinero para que dispararan contra su exnovio, quien había tenido una relación sentimental con ella. Tejeda García, de 31 años, era un empresario que se dedicaba a la venta e instalación de puertas corredizas. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 29 de octubre, cuando los sicarios llegaron al lugar de Tejada García en Country Club, donde se encontraba con su actual pareja y comenzaron a dispararle. La víctima intentó escapar en su vehículo Ford F-150, pero fue alcanzado y rematado en las inmediaciones de la antigua iglesia Fuente de Agua Viva. La policía logró arrestar a los sospechosos en Guayama hace varios meses, cuando fueron intervenidos en posesión de arma de fuego. Ambos están submariados y fueron excarcelados hoy para la erradicación de los cargos de asesinato, conspiración e infracción a la ley de arma. Marmolejo García fue citada para comparecer ayer a las 10 de la mañana a la sala de investigaciones del Centro Judicial de Carolina, pero no se presentó. La mujer será acusada en ausencia por los mismos cargos y otras infracciones. La policía no ha revelado el móvil del crimen y si la joven tenía algún tipo de relación con los sicarios. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.